Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo os vamos a explicar cómo utilizar instrucciones lógicas con Facilino. Mirad, este es el guión de la presentación, primero vamos a explicaros el material que utilizaremos para esta presentación, después os explicaremos las instrucciones trabajadas y al finalizar esta presentación pues entraremos en tres ejercicios, en concreto haremos un ejercicio con operaciones AND, OR, es decir, operaciones lógicas del tipo I, O, después haremos un ejercicio en el que determinaremos si un número es par o impar utilizando las instrucciones que tienen que ver con la lógica booleana y para finalizar haremos un ejercicio en el que compararemos unos números para que veáis cómo se trabaja con las comparativas. Mirad, el material que vamos a utilizar en este caso es la UEMOS D1 R32 junto con la tarjeta multi sensor de arduino que la colocamos una encima de la otra, vale, y las instrucciones con las que vamos a trabajar son principalmente esta instrucción de aquí que lo que hace es una instrucción relacional de forma que lo que hace es que compara dos operadores, un número aquí y otro número aquí de forma que determina si son igual, mayor, menor, etcétera. Esta instrucción de aquí es una instrucción booleana, vale, que de forma que lo que hace es que establece una operación de forma que si, por ejemplo en este caso, si las dos operadores son verdaderos entonces la salida es también verdadera, también existen aquí en otros otros si desplegáis este menú, como por ejemplo la O, la XOR y demás, vale. Este aquí realiza la negación, vale, la negación binaria y este aquí hace la operación booleana pero la hace a nivel de bit, es decir que cuando nosotros utilizamos una variable, esa variable se representa en una serie de bits y que, bueno, pues a nivel de bits está esta información, pues en lo que va haciendo es comparando por ejemplo con esta AND de aquí, lo que va haciendo es comparar bit a bit y cada bit si los dos son iguales, pues por ejemplo lo pondría uno, si alguno de ellos fuera distinto lo pondría cero, vale, con lo que esta instrucción requiere en realidad aquí dos números, vale. Bien, además vamos a utilizar algunas instrucciones adicionales, vale, como por ejemplo unas variables en las que vamos a declarar el nombre de la variable, asignaremos un valor, después la podemos utilizar con esta instrucción, podemos leer el valor de una entrada digital o escribir el valor de una entrada digital determinada y con esta instrucción indicaremos el número del pin de esa entrada digital y lo mismo con una señal analógica en este caso, vale, con una entrada analógica que leeremos y aquí indicamos el pin de la señal analógica. Bien, bueno, pues en este primer ejemplo vamos a ver cómo realizar una operación AND y OR, la idea es que, bueno, pues vamos a encender dos LEDs, el LED que está conectado al pin de 12 y el LED que está conectado al pin de 13, en el que hacemos una operación AND, es decir, una operación lógica del tipo I, de forma que cuando pulsemos los dos botones se tiene que encender el LED, vale, los botones al pulsarlos realmente devuelven el valor de low, es decir, que están a nivel bajo, de forma que, por eso lo que hacemos es que lo negamos, es decir, de forma que cuando esto sea bajo, lo negamos, se convierte en valor alto, es decir, que cuando esto de aquí con la negación sea cierto, vale, perdón, de aquí sea cierto, entonces encendremos el LED de 12, vale, lo mismo sucederá con el LED de 13, pero con la operación, en este caso del tipo OR. En este segundo ejemplo, la idea es que vamos a introducir un número a través de la consola, es decir, el monitor serie, entonces nuestro Arduino, o la Wemos en este caso, está pendiente de leer una información por el puerto serie, entonces cuando nosotros enviamos esta información, esta instrucción de aquí nos va a ejecutar el código que tenemos dentro, leeremos lo que hay por el puerto serie y lo vamos a interpretar como un número entero, y esto lo almacenamos en una variable que le hemos llamado num. Bien, pues esta variable lo que hacemos es que miramos el último, el último bit de toda esta información y este bit nos va a permitir saber si el número es par o impar, vale, para poder saber, para poder hacer esto lo que hacemos es una máscara que se dice es una operación lógica del tipo AND, que lo que hace es que borra toda la información que haya en el número, excepto el primer bit, en este caso. vale, entonces si este bit es mayor que cero, entonces este número será par y entonces se encenderá el led doce, en caso contrario se encenderá el led trece, vale, entonces luego por último vamos a hacer una comparación, de forma que lo que vamos a leer es una entrada analógica, que es el potenciómetro que está conectado a la entrada a cero, entonces lo que hacemos es aquí en el bucle principal leer la información de este potenciómetro, lo almacenamos en una variable y lo que hacemos ahora es que, bueno, pues el valor de la señal analógica, en este caso con los procesadores ASP, varía entre cero y cuatro mil noventa y cinco, entonces lo que hemos hecho es subdividir en cuatro rangos diferentes y en función de estos cuatro rangos encendemos los leds de doce y de trece, de forma que la primera parte del rango, cuando es menor que mil veintitrés, los dos leds están apagados, cuando el valor está entre mil veinticuatro y dos mil cuarenta y siete, pues sólo el led de doce es el que estaría encendido, cuando está entre dos mil cuarenta y ocho y tres mil setenta y uno, que sería el tercer rango, sólo el tercer led está encendido y ya en caso contrario, que sería cuando es mayor que tres mil setenta y uno, entonces es cuando los dos leds están encendidos. Bien, pues nada, en esta instrucción os hemos explicado cómo utilizar instrucciones lógicas con facilino. Muchas gracias. Gracias.